Raider Nation, un placer estar de regreso con ustedes en este nuevo episodio de Las Noticias Raiders. Comienzo ofreciéndoles una disculpa, pidiéndoles una disculpa debido a que la semana pasada no tuvimos episodio. Lo grabamos, pero sabemos todo lo que sucedió la noche del martes, entonces quedó un poquito fuera de control de nosotros poder publicarlo el siguiente día, cuando la noticia más importante era la contratación de Antonio Pierce como nuevo entrenador en jefe interino de Los Malosos y de Champ Kelly como el nuevo gerente general interino del conjunto Negro y Plata, después de haber sido destituidos de sus cargos Josh McDaniels y Dave Ziegler. Cambios que fueron recibidos con buenos aires por parte de los jugadores de la escuadra de Los Malosos, quienes, entre ellos Davante Adams, dijo que el cambio era bienvenido, que había nuevos aires en el vestidor del conjunto de los Raiders y de hecho cuando ingresamos a él el jueves para entrevistar a jugadores, los veíamos jugando baloncesto, los veíamos jugando un poquillo ahí de luchas grecorromanas, entonces se veían más sueltos los jugadores con este nuevo staff de cocheo, más bien con este staff de cocheo que es prácticamente el mismo, con las excepciones de Josh McDaniels y de Mick Lombardi y eso se demostró dentro del emparrillado el día domingo. Primero hablemos un poco de Antonio Pierce, el entrenador en jefe interino de Los Malosos, cuatro años en el nivel de preparatorias, cuatro años en el nivel colegial y ahora está en su segundo año en el nivel profesional donde pasó el año pasado y la primera mitad de esta temporada como el entrenador de linebackers de Los Raiders y ahora es el entrenador en jefe interino de Los Malosos, Antonio Pierce, quien creció en la ciudad de Compton, California, quien estuvo en Los Ángeles cuando Los Malosos jugaron en el Coliseo, cuando ganaron un Super Bowl y que siente los colores negro y plata. Es el equipo al que creció alentando y ahora es el equipo al cual está dirigiendo y que se nota una energía diferente en el equipo cuando los ves jugar, cuando los ves dejarlo todo en el emparrillado, cuando los ves que están siendo liderados por un exjugador quien ha pasado por todo por lo que estos jugadores están pasando en sus carreras. Él lo vivió en su tiempo como jugador profesional, siendo campeón del Super Bowl, siendo elegido al tazón de los profesionales y ganando contratos de buena remuneración en la NFL. Ahora estos jugadores quieren ponerse en esta posición y Antonio Pierce les ha estado dando entrenamientos más ligeros en cuanto a tiempo. Sigue habiendo esas reuniones, sigue habiendo precisamente todas esas juntas detrás de escena, los estudios que necesitan hacer los elementos de Los Malosos, pero ahora se siente de una manera diferente el edificio. Entonces, bienvenido Antonio Pierce, bienvenido Champ Kelly. Hoy arrancaron su mandato con los Raiders con el pie derecho, con una victoria por marcador final de 30 puntos a 6 ante los Gigantes de Nueva York, obteniendo los Raiders su tercer triunfo consecutivo en el Estadio Allegiant, primera vez que ganan tres partidos seguidos en la ciudad de Las Vegas y con ello también cortando la racha de dos descalabros ante los Osos de Chicago y frente a los Leones de Detroit, comenzando con el juego. De este pasado domingo, cinco de los siguientes seis compromisos de los Raiders serán en casa y es clave obtener la mayor cantidad de victorias en este lapso. Fue una tarde redonda para los Raiders en el Estadio Allegiant. La afición, yo estuve en los Tailgates, saludos a todos los que tuve el placer de saludarlos, a mis hermanos y hermanas de la nación Raider que estaban viviendo una fiesta, sentían que venía algo nuevo para el equipo, algo que les gustaba, como dijo el entrenador y jefe interino Pierce, una nueva era, un nuevo día, un nuevo capítulo y una nueva mentalidad y eso sin duda alguna se notó tanto dentro como fuera del campo. Caray, ver a la afición con sonrisas de oreja a oreja desde antes del partido fue algo que me agradó de gran forma a mí. Ingresaron al estadio, los veías contentos, los veías con una expectativa alta de este equipo y el equipo cumplió en las tres fases del juego que es clave para poder ganar partidos. Ofensivamente, defensivamente y en equipos especiales, los Raiders cumplieron y eso se vio reflejado en el marcador final de este encuentro. Hablemos sobre la ofensiva de los Raiders. Su primera serie, grande, espectacular. Recorrieron el campo, se metieron a las diagonales con un acarreo anotador de Kobe Myers, lo escucharon ustedes bien, el jet sweep por parte de Kobe, acabó metiéndose a las diagonales en la primera jugada en la zona roja del partido para los malosos. Buen arranque ahí, buen inicio. Después, la defensa siguió haciendo un buen papel ante los gigantes de Nueva York, en primera instancia contra Daniel Jones y posteriormente frente a Tommy DeVito, quien ingresó como mariscal de campo suplente a lesionarse Daniel Jones. Le deseamos una pronta recuperación, aunque se va a perder el resto de la campaña por una rotura de ligamentos en una de sus rodillas. DeVito ingresó al partido y la defensa siguió poniendo el pie al acelerador. En total, en este juego tuvieron ocho capturas de mariscal de campo, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Pero hablemos de esto. Le quedaba menos de cinco minutos al partido en la primera mitad de las acciones. Los Raiders interceptaron en un par de veces al mariscal de campo de los gigantes de Nueva York, en primera instancia a Mick Robertson, en la primera jugada en territorio de los Raiders en esa serie que tuvieron los gigantes después de un gran acarreo de Saquon Barkley, un buen regreso, no solo la intercepción, sino un buen regreso del lobo Robertson para poner a los Raiders en mejor posición. Se metieron a la zona roja, anotaron por medio de un acarreo anotador de Josh Jacobs y en la primera jugada ofensiva de la siguiente serie de Nueva York, intercepción de Nate Hobbs, después de que ahí la defensa de los Raiders batió el ovoide, quedó en el aire y Nate Hobbs consiguió su primera intercepción de la campaña y los malosos capitalizaron después de la pausa de los dos minutos, extendiendo su ventaja en el marcador para irse al descanso de medio tiempo, 24 puntos a cero al frente en la pizarra. Caray, en la era de McDaniels, los Raiders nunca ganaron un partido por más de 20 puntos, aquí capitalizaron en que su defensa cumplió, le regresó el ovoide a la ofensiva y la ofensiva aprovechó para extender esa ventaja que tenían en el marcador. Eso me gusta de gran forma por parte de estos malosos que tuvieron tres touchdowns en el partido, todos por medio de acarreos y eso es fantástico. Uno de Myers, dos por parte de Jacobs, primer partido con múltiples anotaciones para Jacobs desde la victoria de la temporada pasada ante los halcones marinos de Seattle. Establecer el ataque terrestre, algo que los Raiders habían batallado de gran forma en este arranque de campaña y Josh Jacobs consiguió 98 yardas y dos anotaciones en este partido por medio del ataque terrestre, así que muy bien para él, muy bien por parte de los dineros ofensivos que no solamente lograron abrirle espacios a los corredores de los Raiders, sino también protegieron de muy buena forma a Aiden O'Connell, quien es el mariscal de campo titular de los Raiders de aquí en adelante y esperemos así sea el caso porque sabemos el fútbol americano, la NFL es una liga con un deporte de contacto y las lesiones pasan a diestra y siniestra, esperemos eso no le suceda a O'Connell, quien tuvo su primera victoria como mariscal de campo titular en la NFL en este partido de la semana número 9 ante los Gigantes de Nueva York. Volteé a ver también la defensiva, los Gigantes solo tuvieron 7 jugadas ofensivas en el campo de Las Vegas en la primera mitad, con la defensa negro y plata generando en total en este partido 3 pérdidas de balón, comenzando precisamente con esas intercepciones mencionadas ya por parte de los malosos, y eso sin duda alguna me encanta de muy buena manera en esta nueva era para el conjunto de los Raiders, que tienen a un coach defensivo y que les está ayudando. La primera pérdida de balón generada en este partido por los Raiders fue por medio de Downs, por medio de Turnover on Downs, parando a los Gigantes en cuarta oportunidad, Max Crosby con una gran tacleada en esa ocasión. Volteando ya después a la segunda mitad, parecía que los Raiders pusieron el carro en automático, dejaron que el carro se manejara solo teniendo una ventaja de 24 puntos, anotaron dos goles de campo en la segunda mitad, los Gigantes, sus únicos puntos en el partido fueron por medio de un touchdown ya sobre el final del partido, e intentaron una conversión de dos puntos que no lograron conseguir. Siguiendo, hablando de la defensa, la unidad que Patrick Graham ha dirigido de buena forma en esta campaña, y que ellos son gran parte de la razón por la que los Raiders en estos momentos tienen marca de cuatro victorias y cinco derrotas en lugar de tener más descalabros. La unidad defensiva, caray, ocho capturas de mariscal de campo en este juego, encabezados por Matt Max Crosby, quien tuvo tres capturas en este enfrentamiento para mejorar su marca en la campaña a nueve y media durante el 2023. Caray, Max Crosby, el hombre que su motor nunca se detiene, el hombre que quiere estar sobre el emparrillado en cada snap defensivo de los Raiders, y que al final del partido, cuando se metieron al vestidor, tenía los puros listos para poder encenderlos y celebrar de esa forma en el vestidor negro y plata, y que se nota, en mi opinión personal, que este es su equipo. Él fue elegido en el draft del 2019, es uno de los jugadores con más experiencia dentro de los Raiders, estando en este edificio con este equipo, y él siente los colores negro y plata en su piel. Tiene un tatuaje con el escudo de los Raiders. Así, de metido está con esta organización, y él quiere ganar aquí en Las Vegas, y lo está dejando todo en el campo para la Raider Nation. Pero, caray, colaboración por parte de múltiples jugadores en cuanto a capturas de mariscal de campo, como Malcolm Koons, como Robert Spillane, Butler, caray, podemos seguir, seguir, seguir. Trayvon Merrick tuvo la última captura de mariscal de campo en este encuentro, y tener ocho capturas en un partido, sin duda alguna, va a elevar la confianza de esta defensa de los Raiders, que yo no puedo acordarme de la última vez que estábamos hablando de una defensa, haciendo una labor como la están haciendo los Raiders. Y yo sé, muchos de ustedes van a hablar y decir, pero estaban jugando en contra de los gigantes de Nueva York, que tenían ya fuera del partido a Tyrod Taylor, el mariscal de campo suplente por una lesión de costillas, y posteriormente Daniel Jones salió del partido temprano en el juego por una lesión de rodilla en la primera mitad. Y Tommy DeVito, agente libre no drafteado de la Universidad de Illinois, entró al quite para este juego, y yo sé, van a querer decir, el quarterback no era el que debería haber estado en el campo, las lesiones pasan, y los Raiders salieron e hicieron su labor. Por favor, ¿recuerdan el juego contra Chicago? Los Osos de Chicago tenían a un novato, agente libre no drafteado, quien estuvo en división 2 en el nivel colegial, y aún así no pudieron hacer una buena labor contra él. Y yo siempre digo, se tienen que ganar los partidos en los cuales tú, se supone, debes de ganar. Imagínense una victoria contra los Osos de Chicago, estaríamos hablando de los Raiders con una marca de 500. Entonces, victoria de 30 puntos a 6, y lo que me gustó es que a diferencia de los triunfos en contra de Green Bay, del triunfo ante los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde se sufrió hasta después de los últimos dos minutos de la segunda mitad, después de esa pausa de los dos minutos, aquí el partido en la primera mitad ya estaba más que cocinado, ya estaba más que definido, y los Raiders lograron conseguir el triunfo de una manera holgada, de una manera donde la Raider Nation no tuvimos que estar limpiándonos a frente del sudor, porque el equipo hizo una buena labor arrancando el juego caliente, poniéndose en buena posición, para en la segunda mitad simplemente decir, con dos goles de campo de Daniel Carlsen, ponemos 30 puntos en la pizarra por primera vez esta campaña, y nos sentimos más que bien. Así que los Raiders, felicidades a Antonio Pierce, felicidades a Champ Kelly, felicidades a todos los hombres que están en ese vestidor, tanto los 53 en el roster, como también los que están en el equipo de prácticas, quienes el domingo en la estrella de la muerte, en el estadio Allegiant, los malosos los tuvieron a esos jugadores de equipo de prácticas en la banca, algo que no sucede de manera continua en la NFL, pero Antonio Pierce reconoce el esfuerzo que hacen esos jugadores de equipo de prácticas durante la semana en los entrenamientos, y les dijo, hey, los quiero en la banca, que si bien no traían el equipamiento puesto, traían sus sudaderas y estaban viendo el partido, son parte de este equipo de los Raiders, y cuántas veces no hemos visto a elementos ser elevados del equipo de prácticas, al roster activo, el día de juego, y ser colaboradores para los malosos. El año pasado, así Tyler Hall, se acabó ganando un puesto en el equipo, y así hay elementos que están en el equipo de prácticas, que durante la semana lo dan todo por los Raiders, y se vieron ahí recompensados de una forma, pudiendo estar en el campo, aunque no estuviesen activos en el partido. Caray, esta energía que estoy sintiendo, me encanta. Antonio Pierce, en su conferencia de prensa, se vio muy sólido el día miércoles de la semana pasada. Posteriormente, en su entrevista posterior al juego, en contra de los gigantes, lo ves con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo que esa fue la victoria más importante de su carrera en la NFL. Este hombre ha ganado un Super Bowl, y dice que ese triunfo en contra de los gigantes, fue el más importante. ¿Por qué? Porque lo hizo dirigiendo al equipo que él creció, apoyando al equipo que él creció, portando sus colores, y que ahora, él está al frente de ese staff de Coach Ewa. Así que, nos da mucho por qué ilusionarnos en este cierre de campaña. ¿Por qué? Porque viene un partido en contra de los Jets de Nueva York, horario estelar, Sunday Night Football, domingo por la noche, en el estadio Allegiant, 5.20 de la tarde. Nos pueden escuchar en Raiders.com, diagonal en vivo, o localmente en Deportes Vegas, 14.60 AM. Un juego donde, después de ver el lunes por la noche, a los Jets de Nueva York, recibir a los cargadores de Los Ángeles, la ofensiva de los Jets, se ve mal y de malas. Recordemos, Aaron Jones, Aaron Rodgers, perdón, se lesionó en la semana número uno, y no ha podido jugar desde entonces. Él piensa que puede volver, pero su lesión es una que normalmente deja jugadores fuera el resto de la campaña. Entonces, Zach Wilson, el exjugador de BYU, es ahora el quarterback de los Jets de Nueva York, que si bien se encendieron por un poco, la defensa es la que les va a ganar partidos, porque Zach Wilson no puede comandar a un ataque constante a los Jets de Nueva York. Entonces aquí viene otra oportunidad dorada para la defensa de los Raiders de seguir alzando ese ánimo, de seguir diciendo podemos hacer bien las cosas, sobre todo sabiendo que después del partido contra los Jets, viene una visita ante los Delfines de Miami, y posteriormente reciben a los jefes de Kansas City. Dos partidos ante ofensivas explosivas, dos partidos ante equipos que te pueden hacer mucho daño, y dos partidos que si tú ganas al menos uno de ellos, te empiezas a sentir mejor. Entonces, si los malosos ganan dos de sus siguientes tres juegos, entrarán a su semana de descanso sintiéndose muy bien sobre el emparrillado. Cuatro ganados, cinco perdidos la marca en estos momentos, tres partidos por delante antes de la semana de descanso, y los malosos definitivamente dos triunfos en sus siguientes tres juegos. Marca ganadora entrando hacia su semana de descanso, sería algo que definitivamente los dejarían con un ánimo muy alto. Esperemos y pueda suceder. Los Jets de Nueva York, Quinn and Williams, uno de los mejores tackles defensivos en toda la NFL, un hombre que te genera caos de gran forma, y que va a ser un reto importante para la línea ofensiva de los malosos. Ojo con esa presión interior, así que reto ahí para Greg Van Roden, reto para Andre James, reto para Dylan Parham, ya que se mueve ahí por el centro Williams. Ojo con él. En la secundaria, Sauce Gardner, quien se convirtió rápidamente en una estrella en la NFL, después de haber sido elegido en la primera ronda del draft el año pasado por los Jets. Son hombres de cuidado, y también tienen piezas a la ofensiva, pero todo comienza con el mariscal de campo. Si Zach Wilson es el quarterback titular de los Jets de Nueva York, siento yo que los malosos deben de tener una buena oportunidad de ganar este enfrentamiento. Pero volteas a ver a Breeze Hall, quien también hizo la lesión sobre el final del año pasado, le afectó, pero en esos momentos 94 acarreos, 493 yardas, dos anotaciones por tierra. Garrett Wilson, que también es un jugador de muy buen nivel, 46 recepciones, 549 yardas, y dos anotaciones. No ve sus touchdowns en un nivel alto. ¿Por qué? Precisamente por la situación del quarterback. En estos momentos, Zach Wilson completando menos del 60% de sus pases, 1,600 yardas, cinco touchdowns, cinco intercepciones, y ojo también con las capturas de mariscal de campo. 31 capturas de mariscal de campo ha sufrido esta campaña, el ahora mariscal de campo titular de los Jets de Nueva York. Una victoria para los Raiders. Vaya que si sería un revulsivo todavía mayor para la Raider Nation. El reto contra los gigantes tal vez no fue el mayor, pero tengo un amigo, Demian Reyes, al que le mando un saludo que dice, hey, al otro equipo también le pagan. Y sí, el otro equipo está lleno de jugadores profesionales que están peleando, por supuesto, para continuar en la NFL este año y los que siguen. Así que aquí a los Jets, a ellos también les pagan. Y van a estar jugando bajo los mismos reflectores de horario estelar que los Raiders de Las Vegas la noche del domingo. Entonces no se pueden confiar los malosos. Y teniendo ahora a un exjugador como entrenador en jefe, les aseguro que les va a machetear duro ese mensaje de no dejarse llevar por voltear a ver a los Jets en el video de lunes por la noche y decir, hey, eso es lo que ellos son. No, los malosos lo que tienen que hacer es sencillo en papel salir y jugar su juego. No importa si es en contra de los Jets de Nueva York, no importa si es en contra de los delfines de Miami, como lo será en la semana 11, y no importa si es en contra de los campeones defensores jefes de Kansas City ante la semana 12. Sal, juega tu partido, intenta salir caliente desde un principio, y los malosos se pondrán en una mejor posición para poder ganar juegos. Se quería que los Raiders fuesen competitivos en el partido del domingo. No solo fueron competitivos, fueron arrolladores. Las tres fases del juego cumplieron, y cuando las tres fases del juego cumplen, ustedes saben lo que es. Es fútbol americano complementario, y eso, esa es una fórmula perfecta para poder ganar partidos. Esperemos que los Raiders puedan conseguir un segundo triunfo, una segunda victoria de manera consecutiva, ponerse con marca de 500 de cara a esos partidos ante los delfines, que tienen marca de seis ganados, tres perdidos, en contra de los jefes, que tienen récord de siete victorias y dos descalabros. ¿Y por qué no? Ir y dar la campanada. Eso sería, sin duda alguna, espectacular. Familia de la Raider Nation, no se olviden el visitar Raiders.com diagonal español. Ahí les tenemos la cobertura toda la semana. Bueno, Raiders.com diagonal español. Ahí es donde nos pueden visitar en el sitio web oficial del equipo la cobertura que les compartimos con entrevistas mano a mano con jugadores. También les tenemos los artículos previos a los juegos. Este podcast, el primer podcast producido por los malosos en español, las noticias Raiders, la jugada del partido presentada por Viva. Caray, les tenemos contenido tras contenido tras contenido y la página de YouTube, youtube.com diagonal arroba dos Raiders oficial. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a Sey, quien está en la cabina de control. Gracias a Alexandra, gracias a todo el equipo de Silver and Black Productions, quienes hacen posible este programa. Estaremos de regreso la próxima semana. Esperemos con un triunfo más de los malosos y de nueva cuenta con marca de 500 con la oportunidad de tener récord ganador. Soy Harry Ruiz, contribuidor de los Raiders en español y tenemos una cita la próxima semana.